Hola y bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión vamos a desarrollar PHP, que es un lenguaje de programación orientada para la web. Necesita dos cosas, un servidor local y un editor web. Para el tema de servidor, para un editor web, vamos a utilizar Sublime Text, que es un editor multiplataforma y también un servidor local, que en este caso es SAP. Bien, tenemos que activarlo aquí. Normalmente cuando tú utilices, actives SAM, vas a darle un clic aquí en Start y en Start y te van a aparecer los puertos. En este caso yo lo tengo en el puerto 81 y para mi SQL en el 3306. Pero resulta que cuando tú grabas o, mejor dicho, creas un proyecto en PHP y SAM te da esa ruta, ¿no? Tienes que darle, irte a la unidad C, en este caso te vas a la carpeta SAM, HTDocs y en HTDocs, créate una carpeta, en este caso yo lo voy a llamar web. Y aquí en web vas a crear, vas a colocar todos tus escribir en PHP, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que tienes activo aquí, vas a irte al browser, al navegador. Yo aquí lo tengo en el puerto 81, por esa razón aquí en el localhost 2.81 es la web. Pero en el caso de que no tengas otro servidor, simplemente no colocarías dos puntos y agregarías solamente es la web. Y ya está, bueno, yo voy a agregar, como lo mencionaba, 2.81, bueno, listo, ya tengo activo mi servidor local. Aquí está, puerto 81. Muy bien, vamos a crear un script para verificar que nos dé, por ejemplo, la versión de PHP instalada. Aquí en Sublime voy a crearme una carpeta, CTRL-N y CTRL-S. CTRL-S voy a tener que grabar no necesariamente el proyecto, aquí está. Me voy a C, SAM, HTDocs, busco web y aquí voy a crearme un nombre, phpinfo, puede ser, .php. Listo. Y aquí vamos a crear, php funciona con corchetes angulares, abre un corchete angular, el símbolo, aquí está este simbolito de interrogación. Y escribimos aquí php y aquí cerramos con este simbolito de interrogación y el símbolo, el corchete angular o el símbolo del mayor. Bien, y escribimos aquí la función php, aquí está, info, punto y coma, listo, siempre con punto y coma para cerrar este tipo de scripts o sentencias. Y vamos a ejecutarlo, CTRL-S, pero no olviden que esto no es como en HTML, clic derecho, clic en browser y directo al navegador. No, tenemos que ejecutarlo desde el browser. Entonces, en este caso, aquí colocaría localhost 2.81, en mi caso, en las web, actualizo y aquí tiene que aparecer el archivo, el script que acabo de crear, phpinfo. Aquí está, phpinfo y simplemente le doy un clic y me va a arrojar la versión de php que tengo instalado aquí, que en este caso sería 5.6.3. Y de esa manera podemos verificar la versión de nuestro link, esta versión de php, que en algunos casos también existe la 7 ya. Muy bien, eso sería todo, un breve, el primer video tutorial de php. Bien, nos vemos, hasta pronto y Dios los bendiga. Chau.